Hola queridos oyentes, no se vayan a asustar Aquí llegó el mentalista, para sus males curar Aprendí en el Amazonas, los secretos del amor A curar los maleficios, y hasta el mal de corazón Como soy tan eficiente, me tocó aceptar el reto Y soportar estar viejas, por ponerme de contento Le dije a esos burres no, pero ella me insistía Si las alivia también, yo vengo todos los días Y con sabrosura, Antonio José Hoyos Aníbal Parra, Yonales y Albeiro García Traigo todos a un medio, y amuletos de la suerte Y como tengo poder, lo prevengo de la muerte Llegó hasta mi consultorio, una joven que sufría Me dijo aquí estoy maestro, para un cambio de energía Como soy tan eficiente, me tocó aceptar el reto Y soportar estar viejas, por ponerme de contento Le dije a esos burres no, pero ella me insistía Si las alivia también, yo vengo todos los días Y usted señorita, si perdió su virginidad Venga a mi consultorio, que yo se la devuelvo ¡Eso! Viendo semejante hembra, al oído le decía Quítese toda la ropa y déjela junto a la mía Cuando termine la vuelta, emocionada decía Voy a traer a mi abuela, mis hermanas y a mi tía Como soy tan eficiente, me tocó aceptar el reto Y soportar estar viejas, por ponerme de contento Le dije a esos burres no, pero ella me insistía Si las alivia también, yo vengo todos los días